Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es Cinco Chuen y este es un abuelito. Es el día del inicio del tiempo, la energía y el espacio. Su animal, el mono. Y seamos hoy como este mono, loco, divertido, saquemos nuestra felicidad. Con la energía de Manique, utilicemosla para sentir este amor incondicional y que esta alegría salga de ese mismo modo. Con mucho amor, sintamos que este mundo está hecho para nosotros, para disfrutarlo, para gozarlo, no importa cuáles sean las circunstancias.